¿Qué es el parqueo de la UAS? Querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas, en el caso de la UAS, por ejemplo, se llevó a cabo una verdadera transformación, expresó Leonel Fernández. Sabina Dera había dicho que era comprensible que la oposición no creyera que en su gobierno se están construyendo tres extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales que lo que se gastó durante la gestión de Fernández solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo en el año 2011. Yo pienso que por primera vez Leonel Fernández está hablando cosas sin sentido. Yo pienso que es la primera vez que escucho al expresidente diciendo una frase tan hueca como llamar al parqueo de la UAS una verdadera revolución. El presidente Luis Abinader tiene razón. Ese parqueo que costó mil millones de pesos, probablemente el parqueo más caro de la bolita de la historia. En el gobierno de Leonel Fernández. A través de OISOE, un escándalo de corrupción que nunca fue investigado y que por más denuncias que se hicieron, nunca fue investigado. Mil millones de pesos. Un parqueo, señores, cuya ubicación es totalmente inestratégica. Jesús, ¿qué te parece mil millones de pesos? Yo creo que actualmente el primer piso se usa aproximadamente en un 50% y todos los demás pisos, que me parece tiene 6, 7 pisos, no se usan para absolutamente nada. Es decir, que esta obra fue un elefante blanco. Una obra en la que se gastó tanto dinero y que no sirve para absolutamente nada, porque la situación del parqueo vehicular en la UAS sigue siendo la misma. El parqueo se encuentra justo al lado de la torre administrativa de la UAS, edificio que tiene su propio parqueo. Y la ubicación está totalmente aislada de todos los demás edificios de la UAS. Es decir, que desde el momento de la elección de este parqueo, de dónde sería construido, tomaron una mala decisión. Doctora, mil millones de pesos. Sí, mil millones de pesos. Yo creo que si hacemos una comparación estadísticamente con otras infraestructuras parecidas, yo creo como que quedamos en el parqueo más caro de la bolita del mundo. Jesús, ¿qué le parece? Mil millones de pesos. Yo creo que no tengo nada que agregar con lo que han dicho bien. Me están enviando algo aquí. Vamos a ver, vamos a decir, la producción me ayuda. Vamos a ver, porque quiero como se lo ve de aquí, por favor. ¿Verdad? Para que lo pueda mover. Vamos a ver lo que ve. Tengo como a Lionel Fernández. Mírenlo aquí, qué es lo que está diciendo Lionel, por Dios. ¿Qué es lo que dice Lionel? ¿Se puede escuchar? Vamos a ver, ojalá se puede escuchar. Acércalo al micrófono a ver si se escucha. Vamos a ver, déjame ver, porque creo que no se ha sido. Ahí, ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver. Mírenlo ahí, ahí está Lionel. Ahí está Lionel. Vamos a gozar. Ahí está Lionel, mírenlo ahí comiendo heladito. Ay, Lionel. Ay, caramba. Mírenlo.